Toda la audiencia y nos encontramos aquí en la Plaza Urquiza, como se puede ver a mis alrededores, donde ya estamos con Cuidacoches, por la situación que está sucediendo en la semana, lo que va a suceder a futuro y la incógnita que hay con los trabajadores que viven de esto. Y por eso vamos a dialogar con Gabriel Garanillo, quien pertenece al movimiento Evita, UTEP. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está vos? Bueno, estás aquí en compañía, haciendo la compañía, los Cuidacoches, como referencia para dialogar con ellos. Sí, la verdad que con este grupo de compañeros llevamos trabajando tres años, tres años pidiendo audiencias en tránsito, en el municipio, al secretario de gobierno, en fin. No hay voluntad política de dar solución, entonces nosotros con el aval sindical que nos autoriza a nivel nacional por la personería social, vamos a agotar las herramientas para defender a los compañeros. Bueno, ¿cuál es la situación que se ve a futuro con los Cuidacoches? ¿Hay noticias de cómo continuarán? Porque la realidad es que se quedarían sin trabajo. Y la verdad es que no hay ninguna resolución, como te dije, no hay voluntad política de solucionarlo, evidentemente. Entonces vamos a tener que llevar esto a una batalla sindical, vamos a tener que pelear jurídicamente, vamos a tener que agotar los recursos para garantizar el trabajo que constitucionalmente le corresponde a los compañeros. Bueno, a ver, vamos a dialogar con alguno de los compañeros, a ver qué nos comentan. ¿Cómo es su nombre? Hugo Cortés. Bueno, Hugo Cortés, ¿cuál es la situación actual de usted, su familia? ¿Cómo se ve reflejado esto? Bueno, mira, tanto yo como mi familia como la de todos los Cuidacoches estamos muy afligidos por la situación porque somos más de 400 personas, 400 familias que se vamos a quedar sin el ingreso y no vemos, como dijo Gaby recién, no vemos una respuesta positiva de parte del municipio, ni de tránsito, ni de Alfaro, ni de Ocaranza, nadie nos da una respuesta que nos, por lo menos que nos satisfaga. Bueno, en la semana justamente hubo unas declaraciones por parte de Enrique Romero que reflejaba de que él no se haría cargo de la situación de ustedes. ¿Fueron en algún momento a dirección de tránsito? ¿Intentaron entrar en diálogo con él, buscar alguna solución? Mira, hemos hecho muchísimas presentaciones, verbal, escrita, nos presentamos en la dirección de tránsito, en la municipalidad, en el consejo y nunca hemos tenido una respuesta, nunca jamás. Y lo que Alfaro y Ocaranza nunca nos recibieron, siempre nos ha recibido el subsecretario que es Previ, después nadie más. Y te imaginas, nosotros queremos una respuesta, queremos saber qué es lo que va a pasar con nosotros, no podemos perder, hay muchos compañeros como yo, que tenemos, yo tengo 31 años trabajando en esto, he criado a mi hijo, he mandado a la escuela, todo, hoy son padres de familia y todo lo he hecho gracias a este trabajo. Y no puedo quedar de la noche a la mañana como todos mis compañeros sin trabajo. Queremos respuesta, queremos respuesta, queremos que alguien nos dé una solución. Y al respeto de Romero, para mí es un payaso, un payaso realmente, porque aparte un guarango, con las cosas que dice en público, aparte yo no sé por qué razón alguien o la justicia no interviene de oficio para ponerle un freno, porque no puede tratarlo a los tucumanos, y perdonando lo que voy a decir, que nos dice que tenemos acá en la cabeza. Yo creo que vos ni yo la tenemos, para mí la tiene él. Ahí escuchamos las declaraciones de uno de los trabajadores de Cuidacoche, vamos a dialogar también con el referente de los mismos trabajadores, a ver qué nos comenta acerca de que usted debería conocer la situación más interna sobre ellos. Y sí, mirá, o sea, nosotros estamos peleando por esto, porque la verdad que hay mucha gente que va a quedar afuera, que supuestamente son 400 Cuidacoche, y bueno, el señor Romero, yo creo que como peronista y como defendiendo a la gente, como él dice que es, y bueno, nos tiene que ayudar a nosotros, para que nosotros tengamos nuestra fuente de trabajo. ¿Cómo va a venir una empresa de Rosario, o de Santa Fe, o de Buenos Aires, a quedarse con algo que siempre ha sido nuestro, ¿me entiendes? Nosotros pedimos número de la empresa, para que nos den así, y nosotros podamos dialogar con ellos, y nunca nos dieron nada. Fuimos a la intendencia como 10 veces, siempre nos atendió Previ, y nunca nos dio una solución. Y yo pienso que esto ya no da para más, o sea, la gente se está muriendo de hambre, hay mucha pobreza en la provincia, y yo pienso que no pueden dejar 450 familias sin trabajar, ¿me entiendes? Es lo que vemos nosotros, y estamos luchando, y vamos a luchar hasta el final, vamos a tomar los últimos recursos, pero alguien se tiene que hacer cargo de nosotros, alguien. Otro punto es que están luchando por continuar trabajando. Exacto, estamos, por eso te digo, fuimos a la intendencia, quisimos hablar con Ocaranza, con Alfaro, no nos quieren recibir, no hay una solución para nosotros. Yo como le digo al ciudadano, cuando deje el auto en la calle, ¿quién le va a ver el auto? ¿Se puede ir tranquilo a su trabajo si nadie le va a ver el auto? ¿Que la aplicación le va a cuidar el auto? ¿Me entiendes? O sea, queda mucha gente sin trabajar. Para mí esta aplicación puede rendir, pero acoplando a los cuidacoches, no dejarlo afuera.